Cuando vuelva a Boca me gustaría la camiseta del 10. Vicente Taborda, quien pertenece a Boca pero está cedido en platense. Bienvenido a nuestro canal, no pierdas la oportunidad de estar al tanto de lo que sucede en el club Boca Juniors. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo. Si te gusta lo que ves, no olvides darle me gusta y compartir nuestros videos con tus amigos y familiares. Juntos, construyamos una comunidad vibrante e informada. Cuando vuelva a Boca me gustaría la camiseta del 10. Vicente Taborda, quien pertenece a Boca pero está cedido en platense, se refirió a un posible regreso al Sinaís. Hay que estar tranquilo y mostrar dónde estás y disfrutarlo también. Boca recibirá a platense este domingo en la Bombonera a partir de las 7.15 por la cuarta fecha del torneo de Liga 2023. El Sinaís suma 4 unidades tras vencer a Atlético Tucumán, empatar ante Central Córdoba y perder ante Barcelona. Talleres en Córdoba. Por su parte, Calamar tiene 5 puntos para empatar con Wells y el Dini vencer a Independiente en Avellaneda. Sé que tengo nivel para jugar en el primer equipo de Boca, dijo el delantero a Radio de Esports. Además, agregó, para Junio, cuando regrese a Boca, me gustaría la camiseta con el número 10. Lo cierto es que Vicente Taborda juega en el plantel comandado por Martín Palermo, quien está cedido y pertenece a Boca. Es un número que me gusta llevar, me gusta y no me pesa. Sin embargo, Taborda aclaró, hay que estar tranquilo y mostrar dónde estás y disfrutarlo también. Vidrio. Pero creo que son los mejores juegos para jugar, donde también puedes mostrarte, que se sepa que aquí en Platense hemos hecho un gran trabajo. La idea es ir a demostrar en la cancha de Boca, aprovechar también que no están en su mejor momento, pero tenemos que hacer nuestro trabajo. Es un buen juego para jugar. Vuelve más que Camiseta 10.